Ya regresamos, vamos a hablar de Mauricio Ockman. ¿Qué traes con Mauricio? Pues bueno, fue cuestionado con respecto a varias cosas. Una de ellas, si hay reconciliación o no con Aislinn Derbez, porque siguen los rumores. ¿Te acuerdas que hicieron una película juntos y a raíz de eso? Y los vimos después ahí en unas imágenes tomadas de la mano que decían, ah, iban caminando juntos. Exacto. Después ellos aclararon que se trataba de trabajo y que no hay reconciliación. No va a pasar ahí. Pero los rumores continuaron. ¿Qué sabe Mauricio Ockman? ¿Quién está dejando ver esta situación? Pues tendría que saber todo, ¿no? Que nos cuente. Mauricio Ockman nos expresó qué piensa sobre los rumores que dicen que supuestamente busca regresar con Aislinn Derbez. La relación, ya saben que el vínculo familiar es muy bonito. Yo creo que es un regalo también muy padre para acá y ver a sus papás actuando y colaborando juntos. Señaló quién ha sido el responsable de que esos rumores hayan iniciado. Eso dice el papá de Ais, pero nos echan dar. Y al preguntarle si él ha considerado volver a intentar una relación amorosa con la hija de Derbez, así reaccionó. ¿Algún momento no te mueve como este sentimiento? A ver, te lo vuelvo a repetir. El vínculo sí, el vínculo es muy bonito, familiar muy bonito. ¿Estarías dispuesto de nuevo a encontrar el amor? Claro, siempre, siempre abierto al amor. Nunca, nunca, nunca cerrado al amor, siempre abierto al amor. Sobre cómo quedó su relación con Paulina Burrola, esto nos dijo... Este... no, nada de eso. En otro tema, dio su opinión sobre si cree conveniente que José Eduardo, ahora que está iniciando una vida en familia, haga un viaje con los Derbez, como lo hizo él en su momento y el cual desencadenó fricciones en su matrimonio. No, ellos tienen su dinámica muy bien y se entretienen y pues yo les deseo mucha suerte, que la pasen padre y... y este... y nada, y al público le gusta también. Y al preguntarle si le gustaría ver a su hija en este tipo de viajes, así respondió. ¿Qué hay? Pues no sé, o sea, eventualmente a lo mejor, este... no sé, no tengo ni idea, la verdad es que me gustaría que sea lo que ella quiere. Con imágenes de Miguel Pineda y que venga la alegría, Elizabeth Escobar. Yo creo que ha dado en el clavo, al público le gustaría que ellos regresaran y entonces se hace un círculo vicioso, pero ellos ya tienen muy claro que son familia para toda la vida, ya no son parejas. Ellos decidieron tener una amistad y tener una crianza cercana para con su chavilla. Hasta ahí. Nada más, no va a pasar. Nunca digas nunca, ¿no? No va a pasar. Siempre hay un resquicio. Tú sigues esperando que Rebeca de Alba regrese con Ricky Martin. No, eso no. No va a pasar. Por eso, pero siempre queda una ligera duda. Mi jares con Lucero, no va a pasar. Tampoco nos vas a decir con quién te fuiste a Nueva York. Déjalo ir, por favor. Tampoco va a pasar. Déjalo ir, no. Tampoco va a pasar. Porque no fui con nadie. No queda un 1% de posibilidades. Te voy a cambiar ahorita. Está bien, me gusta. Fuimos a la alfombra roja de Los Caballeros Cantan. Y ahí platicamos con Coco Levi, que nos platica cómo va con este duelo que tiene con la partida de su hermano, cómo ayuda a sus sobrinos. Y también nos encontramos a Fabián Chávez, usted lo sabe, que está nominado. En una de esas no llega la final de la Academia de Venga la Alegria. Durante la alfombra del espectáculo Los Caballeros Cantan, nos encontramos a Coco Levi, quien nos dijo el cómo ha tratado de salir adelante tras el sensible fallecimiento de su hermano, Pato Levi. Ahí vamos, ahí vamos. Todo está tomando su tiempo y su proceso. Ahí vamos. También nos dijo el cómo apoya a sus sobrinos y el agradecimiento que le tiene a Ana Bárbara por cuidar de ellos. Saben que cualquier cosa que necesiten yo estoy para ellos y los veo seguido. Y yo lo único que tengo por Ana Bárbara es cariño y agradecimiento. Porque hizo cosas muy, muy importantes que fueron parte de la formación de su vida y son gente buena. Entonces yo le agradezco a ella con todo el corazón. También nos encontramos a Fabián Chávez. Nos expresó cómo se siente tras ser nominado en la Academia de Venga la Alegría. Estoy nominado esta semana, pero ya vamos a la final. Esperemos que el público decida. Con Cristian Castro no me fue tan bien, porque es una canción sumamente complicada. Aunque parece fácil, creo que entre los nervios y el brincar siento que me jugó una mala pasada. Por su lado, Imanol aprovechó el momento para apoyar a su amigo Fabián y espera que pueda ser uno de los finalistas de la Academia de Venga la Alegría. Fabián es un buen amigo además. No le puede pasar otra cosa que irle bien, pero sí necesita un empujón. De Los Caballeros Cantan nos encontramos a Manuel Andeta, quien expresó lo orgulloso que se siente de su hijo Imanol por regresar a los escenarios. La Arena Ciudad de México estaba a punto de ponerme a llorar por la emoción de ver cómo la gente estaba recibiendo a mi hijo. Con imágenes de Miguel Pineda y que venga la alegría, Elizabeth Escobar. Me cae re bien, Manuel Andeta, qué voz tiene, ¿no? Hasta cuando está hablando, habla muy elegante. Y cuando veo a su hijo Imanol, siento que regresamos al pasado a las telenovelas infantiles. Imanol se retiró y Imanol se dedicó a otra cosa finalmente, ¿no? Sí, porque le gusta además otra cosa. Exacto. Disfruta estar arriba del escenario, pero esporádicamente lo platicamos con él. Quien no está disfrutando lo que está experimentando en este momento es Mayela Laguna, que sabemos que en los próximos días se realizará la tan ansiada prueba de ADN que se ha venido posponiendo porque ya se aceptaron a dos peritos. Sin embargo, este fin de semana denunció en redes sociales que ha recibido amenazas a través de la cuenta oficial que fuera de su hijo Apolo y que maneja Luis Enrique porque él cree que los hermanos de Mayela lo están atacando y amenazando también en redes sociales. Está bastante ruda la historia, vamos a entenderla. Luis Enrique Guzmán y su ex esposa Mayela Laguna se siguen dando con todo. Ambos aseguran que reciben uno del otro supuestas amenazas a través de mensajes en sus redes sociales. La primera en denunciar públicamente el suceso fue Mayela, quien dice que su ex marido le reclamó que recibe textos de parte de su excuñado para amenazarlo. Ahora sí estoy enojada. El señor Luis Enrique Guzmán Pinal me mandó esto desde el Instagram que él mismo le hizo a su hijo desde que nació y yo no tengo acceso a él. A ver si ya dejas de escribir del perfil de tu hermano. Tú que ni talento alguno tienes, pero te vas a c*** mucho más si sigues amenazándome, te lo aseguro. Luis Enrique no se quedó atrás y compartió las amenazas que dice le envió Mayela o su familia presuntamente. Toma esto como un amable recordatorio. Cumple con tus p*** obligaciones de ley. Si eres Memo o Mayela, ya veremos quién estaría obligado. Si tan seguro estás, ¿por qué no lo llevaste con los peritos? Todos sabemos que fue treta tuya como todo. Ni Luis Enrique Guzmán ni Mayela Laguna se han pronunciado al respecto. Yo soy Jorge Nieto y que venga la alegría. Es durísimo, es un caso durísimo, es un caso muy delicado y nosotros lo que quisiéramos es que ya se resolviera. Y aclaremos que es un caso denunciado en redes, porque este tipo de mensajes cuando los presentas ante una fiscalía, ante una autoridad, tendrías que probar la veracidad de los mismos. Hay que probarlo ante un notario público, es algo mucho más complicado, por eso somos muy cautos cuando damos este tipo de información. Por supuesto no nos gusta que entre ellos haya ese encono y ese dolor, pero están en un proceso legal y debemos ser muy cuidadosos. Hasta aquí llegamos con la zona de espectáculos, Rica. Ximenita hermosa, ¿qué traes? ¿Te imaginas estar envuelto en la escena de un crimen y además tener la posibilidad de investigar quién es el culpable? Esta experiencia se presenta en la famosa Casa Rivas Mercado y Víctor Landero nos cuenta todo sobre esta experiencia. Vamos a verlo. Familia, venga la alegría. Ustedes saben que me encantan las experiencias inmersivas, pero en esta ocasión me vine a conocer una experiencia bastante misteriosa. ¿A ti te gusta descifrar misterios? Ven a descubrir esta fascinante historia. ¿Sano? Debe ser alguna especie de broma. Nadie respira y nadie se mueve. Estamos en Murder Mystery, en la maravillosa Casa Rivas Mercado. ¿Qué es lo que la gente va a poder experimentar acá? La gente va a poder jugar de manera interactiva e inmersiva dentro de toda la casa. Va a poder buscar pistas dentro de los libros, dentro de todas las cosas que ve en los muebles y hacer entrevistas para dar con el culpable de un asesinato que ha sucedido en la mansión. Mírame a los ojos y dime que no me quieres. Sí te quiero, pero no como tú quieres. ¿Quién fue la persona que dijo, vamos a hacer un misterio real para la gente y que sea una experiencia inmersiva? Parte de las murder parties, que eran unas fiestas en las que se buscaba al culpable de algún asesinato o de algún crimen que sucedían en Francia, en París, en los años 70. ¿Podrían encontrar alguna pista? Sí, por ejemplo, ¿qué tal si agarran este libro y posiblemente hay una pista aquí? No lo voy a abrir, que no quiero que vean. Que aquí hay muchos misterios que resolver, vamos a seguir haciéndolo. Me parece bien. Vámonos. Aquí me causa mucha curiosidad porque la cocina es un lugar en donde siempre en los misterios pasa algo. La gente va a poder tocar todo lo que quieran para poder dar con distintas pistas. ¿Ha habido alguien que de repente les dé la sorpresa y descubra muy pronto el acertijo? Nos ha pasado un par de veces, pero por eso tratamos de hacerlo un poquito más difícil para que les cueste más trabajo encontrar las pistas. Katia, platícala a la gente en dónde pueden comprar los boletos para venir aquí. Murder Mystery y les recomiendo que los compren con anticipación para tener un precio especial. Pues chicos, ya lo vieron, láncese a vivir esta gran experiencia Murder Mystery. Yo soy Víctor Landeros buscando la alegría de las calles y ¡que venga la alegría! Margarita ¡Margarita! ¡Margarita! Margarita ¡Cómo te llamas! ¡Cómo te llamas! ¡Qué tal! Muy buenos días. My name is Margarita Mi nombre es Margarita Mackenzie, encargada de recursos humanos de esta honorable empresa. Todo el mundo conoce mi lado organizacional, mi lado empresarial, ejecutivo, que tomo decisiones, que despido, que cambio conductores a placer. Pero también tengo un lado esotérico. También tengo estudios en las energías, en, digamos, leer el futuro. Entonces, hoy, de cortesía, ¿qué dijiste? Un don, le dijo. Tiene dones. Tengo varios dones, así es, que están en la casa. Don José, Don Ramón, que están allá. Saludos. Así es, arreglándome la tubería, que la tengo bien tapada. Entonces, esos son unos de mis dones. Pero tengo otro don, que es leer el café. Muy bien. Y no me refiero al ser humano café, no discrimino, sino a la bebida. A la bebida del café. Mucha gente no sabe, pero el café dice mucho de ti mismo. Muy bien. Entonces, yo tengo mi técnica. Entonces, les voy a pedir... ¡Ay! ¡Ay, me conectó! ¡Ay! Ya me cargué, ya me cargué. Entonces, ¿quién le gustaría que le leyera su café? Paso, Margarita, si no le molesta. Sí, claro. Fíjate, te alburíaste solo, pero claro que sí, pasa de este lado. Toma, el café que te vibre, el café que te vibre. Este voy a agarrar, Margarita. Ese, entonces, te voy a pedir, por favor, Ricardo, que le pases tu energía a este café. Cierras tus ojitos y lo tires en este panel de lectura. Nada más cuidado con mis tenis. Déjate, Margarita, no me voy a... ¿Sí? Igual. Cierra tus ojos y va. ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Ya tiró su café! ¡Ay, no! No, yo no sé de corazón. ¡Tiró su café! ¡Ya nada más! ¿Qué dice, Margarita? ¡Ya lo voy a leer! Pues ya sé, permítame. Miren, mi querido Ricardo, esto es muy interesante lo que te está pasando. Lo que te está pasando. Para empezar, para empezar, el amor. Tienes ciertos manchones en el amor, si se puede ver aquí, aquí. Hay varios. Eso quiere decir que tú... Deja que... Sí. Que tú estás... No pierdas tu tiempo. Qué difícil es usted. No pierdas tu tiempo, es un potro salvaje esa chava. Tiene que decir que tú estás derramando amor por varios lugares. Esto quiere decir... Aquí están varios manchones, varios manchones, derramando amor, pero como ves, hay una mancha más prominente, si la pueden ver. Sí. Eso quiere decir que hay una persona en específico que te está moviendo el tapón. Que te está sacudiendo las... Sí, la hay. 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 Es correcto. Muy bien, cuidado. Te mandamos un saludo a Chava Anónima. Ahora, en cuanto al dinero. ¿Y el dinero? ¡Ah! New York, New York. I want to win in the city. Ahí estabas bailando New York, New York. Qué bonito bailar. Esto también tiene que ver, tus viajes tienen que ver con el dinero, mi querido Ricardo. Como puedes ver, hay varias salidas de dinero. Ahí se ven varias salidas, varias fuguitas de dinero. Pero lo más importante es la entrada. Esto indica la entrada de dinero, que es constante y prominente. Venga la alegría, Margarita. Está yendo muy bien en este momento. Entonces, cualquier préstamo, este chavo es el bueno. Sí, sí presto. ¡Salud! Para dos años y yo. Y esa es la Margarita. ¡Salud! Aquí está la cosa, aquí está la cosa. Mira, esta es la salud. Como puedes ver, en la salud no hay nada. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esta es la primera mitad de tu vida. A todo dar. A todo dar, ahí a gusto. Sí. Y aquí está la segunda mitad de tu vida. Un tantito ahí nomás. Esto es dos, tres años. ¡Tis! Entonces, eh... Entonces, gasto más, Margarita, lo que está entrando lo gasto porque... Básicamente, gasta tu dinero en ese amor que tienes porque no somos eternos. Porque no somos eternos. Sí, Margarita. Y de trabajo, estás bien, estás feliz. Muchas gracias. Vea estabilidad, mira, esta línea es estabilidad. ¿Qué más le pies a la vida, Ricardo? Muchas gracias, Margarita. No, de nada, hombre. Por favor. Gracias, gracias. Eso. Muy bien. Que pase mi asistente, por favor, para que pase el siguiente panel. Así es. Ahí está mi asistente. Colócalo ahí, mi querido pirata del Caribe. Ahí está. Ay, ojalá te hubieran switchado. Muy bien. ¡Ay, están durmidos! ¿Quién sigue, por favor? ¿Quién sigue? ¡Cristal! 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 ¡A mí, Andrés! Bueno, Cristal, ven para acá. Bueno, Cristal, ven para acá. Me ignora horrible. Pero porque me dices fea. Toma tu café. No para de interrumpir. Agarra el que más te vibre. Y ahora los tenis. ¡Uy! Los tenis. Agarró el más oscuro, como sus codos. A mí me habían leído el café diferente, pero... ¿Cómo te lo leyeron? Pues así, en la taza. Ah. Pero cada quien... Hay varias formas de leer el café en la taza. Hay veces que es así. Sí, es lectura de pliegues. Ok. Si no le gusta, que no pase, Margarita. Entonces, por favor, tú ponte del otro lado, por favor. Avienta tu café. Cierra tus ojos. Si me manchan los tenis, serás despedida. Quítese. O algo peor, irte a Venga la Alegría a fin de semana. Quítese, entonces. Cierra los ojos, ¿verdad? Tres, dos. ¡Eso, que está! Bien. No, ya. Estoy bien pobre, seguro. No, 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 no. Tranquila, tranquila. A ver, cuénteme. Mira, para empezar, empecemos con la salud. La salud está... Vea, todo lo que da. Estás plena. Mis 32. Estás palpitando. Tus ovarios están vibrando ahorita, efervescentes. Y también aquí dice, esto es un pequeño feto. No. ¿Pero de ahorita o de cuando? ¿Se puede ver? Ese es un pequeño feto, así es. Entonces, no sé si ya esté o se viene. Creo que es a futuro, lo veo a futuro. Ay, qué bueno, Margarita. Entonces, en tu próximo viaje a Japón, te van a hacer el harakiri. ¡No! Así es. Voy a conocer el Kambasutra. ¿Por qué no es de Japón? No, no es de Japón, sí es cierto. Ese es... De la India, de la India, muy bien. Así es. El amor. Hay prominente amor. Bastante. Simplemente, pero es a una vía. Entonces, o sea, tú también tienes que dar amor, porque esta es tu pareja la que te da amor. Y esa es la que tú le das a tu pareja. Entonces, tú también tienes que darle amor a Luis Ángel. Valóralo, porque si no, hay una chava, hay una chava en su oficina, güera, que es muy atenta. Que se lo hacen sacando. Lo escucha. Lo están sacando. Lo escucha, platican, lo hace reír y no lo sapea. Entonces, cuidado ahí. ¡No! Cuidado ahí. Así es. Quería sin usted. Así es. Dinero, aquí hay un cuidado con estos gastos, mi querida Cris. Pero ¿sabes por qué no hay dinero? ¿Por qué, Margarita? Porque hay inversión. Veo que hay inversión. Y lo bueno es que hay trabajo. Como puedes ver, todo lo que se ve aquí son lactobacilos casei chiotas. Me gusta. Entonces, esos no bajan. No me gusta. Bendito sea Dios. Gracias, gracias. Lactobacilos. Miles y millones de lactobacilos. Tampoco hagas menciones porque son gratis. Entonces, lo más importante es que cuida, dale mantenimiento ahí. ¿Cómo cuánto tiempo para estar preparada? No, pues con dos minutos es suficiente. Más plática y todo. Ok, ok. Gracias, Margarita. Me encantó. Próximamente ustedes tendrán su lectura de café, muchachos. ¡Bravo! ¿Saben qué? Esto es una prestación. ¡Prestación extra! Se las voy a regalar. Gracias por su tiempo. Así es. Por lo menos yo sigo en Venga la Alegría, me voy a teletransportar. ¡Adiós! Compañeros, familia, es lunes, 15 de julio, 11, 18 de la mañana, y comenzamos con No estoy de acuerdo o sí. Vamos a hablar de los taquitos. ¡Qué rita los tacos! ¡A todos sí! ¡A todos sí! Pero hay situaciones y ya saben que nos encanta hacer dilema y drama aquí. Comencemos con la primera. A ti. A mí siempre, Kike, a mí siempre. La primera, que tengan doble tortilla. ¿Están de acuerdo o no? Con copia, siempre. ¿Con copia? Sí. Sí, luego con una se deshace. Te voy a decir por qué. A ver, Kike. Depende, depende. Porque yo máximo, máximo, máximo me como dos. Entonces nada más, pido uno. Tú eres madre. Y ahí te invito la carne. ¡Ah, bien hecho! ¿Por qué dos? ¿Quién más? ¿Quién come solo dos, Kike? Nadie. Te tienes que ir a checar eso, ¿eh? Cada quien, pero bien llenos de carnita o lo que sea. Pero ahora con la loretta tienen que ser más. Más taquitos. No hay nada peor que este. ¡Chimena viene asustada! ¿Y a dos? ¿Es normal, no? No hay nada peor que te acabas de preparar tu taco, limón, salsa y cero. Tres, cuatro tortillas, no hay... O sea, el tamaño no importa. El tamaño no importa. Claro, el tamaño no importa. Sí, el tamaño es bastante. Y se rompe la tortilla. La primera se rompe y entonces ya usas la de abajo. Sí, sí. ¿Te pones mucho chile? Si me pones dos tortillas siento que me estás estafando. ¿Cómo, señor? Me estás queriendo llenar y me estás poniendo menos chile. La tortilla es un distractor. O sea, quiero una tortilla y desbordante, sé que no cierre el taco. Voy a cambiar mi boca. Se te rompe, Quique. Tiene razón. Estoy congible. Ya lo cambiaron, Quique. Quique, tiene razón. Capi. Es como una carne asada cuando te dan distractores de la papita, el cacahuatito y el no sé qué. Es gratis, el otro puedes pedir lo que quieras. Aquí, tortillas, Nel. A ver, Capidula, ahora estoy congible. Sí, no estoy de acuerdo. O sea, revisa la calidad de tu tortilla para que no se rompa. Ahí dame una. Exacto. Claro. Estoy de acuerdo con él. Sí, de acuerdo con él. La papita tampoco. Tiene razón la calidad de la tortilla. ¿Qué? Sí. No. Sí o no. No sé qué decir. Para comer unos seis taquitos, siete. Seis tacos o siete. Ahora sí. Jimena, ¿ves? ¿Qué? La papita es la que más come. ¿Por qué crees que ese pierrón se alimenta acá? Se alimenta. El calor del insumo baja y de la mayor ganancia. De la lechuga. Siguiente situación. Sí. Que la salsa esté bien picosa. Obviamente. Es salsa, no es salsa. No, pero hay de salsa, salsa también. Obvio. Tiene que picar siempre. Viníces. Porque se duerme la lengua y ya no sabe nada. La lengua, la lengua. La lengua. No hay nada peor de los que preguntan, pero pica la salsa, sí, es salsa. No, que tengan dos opciones. Que tengan dos opciones. A ver, habemos algunos que no comen mucho y le piquen, le tendríamos que echar una salsa picosa sí o sí. No le eches ya. No, le pongo lo que yo quiera, pero no le voy a poner de la... ¿Por qué? Porque no me gusta el picante, hay mucha gente que no le gusta el picante. Mi flor, tú sí que pique. Que amarro. No hay tacos ricos si no le haces... Hasta los labios. Si quieres que tu salsa bien picosa, ofréceme otra opción. Exacto, dos opciones. No tan picosa, muy de acuerdo. Digo, ni sabe a nada. Si te pica mucho, le pones menos. Y tantas. No, pero una vez que pican horrible. No le pongas, si no te gusta la salsa picosa. Si odias a México y el chile no le ponga salsa. Aquí tiene su paleta y aquí pueden opinar como quieran. Eso que sabe. Yo no tengo la mía, pero pico. Eso. Siguiente situación. Igual que... Pues no, esta no. ¿Qué? Ah, lo descartó bien. Es que aquí dice que la salsa no pique. Pues es lo mismo. Obvio, no estoy de acuerdo. No, es lo mismo. ¿Quién escribe? Que le pongan piña. Ni al caso. ¿Que le pongan piña? No. Esto sí está muy bien. Ni a los tacos ni a la pizza. No. Al taco pastor sin piña. La piña caliente no va. Si piña no va. Ahora mi taco al pastor sí con piña. A la salsa sí. A mí sí, me gusta. Así que con la pena yo sí y mucha piña. Patito no tampoco. Estoy contigo. Ni la pizza, como dijo Ricky. Cero. Piña caliente no. Cero. Ahora, que hagan el numerito está padre. Esto es sopá. Eso es lo que es espectacular. Pero no. Y respeto a los que les guste, pero a mí no me gusta con piña. En el taco no va la piña, pero en la salsa sí. El fin de semana con una salsa con mezcal. No, 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 no. Mezcal, chilito, requito y piña. Ay, sí, estaba delicioso. Le doy tanto que sí con la salsa. Flor, ¿a poco sí te gusta? A mí sí me gusta la piña porque es como agridulce, picante, agridulce. En los tacos al pastor, un pedacito de piña te endulza la vida. Ándale. Cálmate. Este paladar es más elevado, más complicado. No, ni pizza ni hamburguesa. Como se dice en taquería, que se respete, con todo menos sin piña. Exacto. La última, la última. Que los limones no tengan jugo. Es horrible. Todos secos, todos londos. Todos no, ¿no? A mí me da exactamente lo que hizo. ¿No te gusta el limón? No, no como limón. ¿Qué? ¡No! No come chile, no come limón. No, no come tacos. A ver, a lo que le pongas limón, sabe a limón. No, no come chile ni limón. No, no. Le pones algo con limón y sabe a limón. Le quita el sabor a todo. Un taco con limón sabe a limón. ¿Qué le pones? ¿Qué raro eres? Pues como es la carne, la tortilla. Mago es el argentino aquí. No come ni chile ni limón. ¿Cómo puede ser? Ya se acabó. No estoy de acuerdo, compañeros. Sigamos alegando con los tacos. Mientras continuamos con Marta. ¡Hola, compañero! ¡Oh, qué bonito! ¡Muy bien! Ya comenta que era una niñita, ¿eh? ¡Aló! ¡No, no! ¡Capi, ayúdame, Capi! A gusto les iba a decir que Kike estaba muy solito en ese sillón. Muy bien. Ya está bien acompañado. Ya, ya. Prosigue, por favor. Oigan, yo no sé si estoy exagerando o no, pero me siento mamá primeriza. ¡No, no, no! ¡Capi! Gracias. No, no, no. No, con el bebé no. Está llorando. Está llorando. Está llorando. Oigan, bueno. Me están mostrando su mejor cara los dos aquí. Está chifil porque viene la niña y está también. Pobrecito. Oigan, que de hecho justo les estaba diciendo que yo no sé si estoy exagerando o no, pero me siento como mamá primeriza, ahorita embarazada, una niña. Siento que no sé nada, siento que no tengo nada, que no sé absolutamente nada. No sé si a ustedes les pasó eso, pero por favor, vean este video. Ser mamá de una niña. ¡Sos! Tengo que empezar a entrenar a partir de ahorita. Y hoy os voy a enseñar cómo hacer esta trenza de raíz o trenza francesa. Ahora os enseñaremos una técnica más básica para las que estéis aprendiendo. Empezamos cogiendo una sección de la parte de arriba de la cabeza. Peinamos un poquito nuestro mechón. El mechón que vamos a coger de la parte de arriba va a ser bastante grueso. Una vez lo tenemos peinado, vamos a dividir nuestro mechón. La vida es prueba y error. Disculpenme, pero le quedó bien. La vida es prueba y error. Gracias, amiga. Yo voy a seguir entrenando. Te anticipo que les encanta. Vas a llegar a la casa igual y repartica. A la mía no. ¿Por eso no se quitó la gorra el sábado? Sí, porque le tuve que rapar, ya no se lo pude quitar. Híjole, pero cada niña es tan diferente, Jimé. Por ejemplo, Patito dice ahorita que se prepare, que le encanten. A la mía no. A la mía le gusta el fútbol. O sea, realmente... ¿Tipo gorra, que así? Totalmente. Yo, los vestidos, no, quiero pantalón. Odio las faldas. Que de hecho yo cuando estaba chiquita, yo era muy igual. No me gustaba que me peinaran, me gustaba el pelo suelto, que seguro Loretta me está escuchando y va a querer lo mismo. Entonces, quién sabe. Pero ¿sentiste mucha diferencia, hombre-mujer? Deja tú el peinado, hombre-mujer. No, lo único sí que me preocupaba era cambiarle el pañal y limpiarla muy bien. Que es muy diferente. Y acomodarle bien sus genitales para que no se le haga una infección, tener cuidado. Otra técnica. Sí, es otra técnica y la verdad es que con el niño es mucho menos complicado. Eso fue lo que me preocupó. Lo demás, ¿no? Ya, paso. Que siento que con niñas hay muchas cosas. Sí, sí. Con Mateo siento que fui súper casual, fluí, pañalero todo el día. Pero con las niñas siento que... No sé, estoy estresada. Tú, Kike, con dos niños, pues qué pasa. Yo tengo puros niños, andan en cueradillos corriendo en la casa y se pegan y hacen una y en todo. O sea, por ejemplo, con tu mujer la sentiste muy diferente. Sí, sí. Hay una diferencia. Hay un lugar común que es el amor y eso no importa el género, ¿no? Del bebé. Pero sí hay cosas que cambian con niña y con niño, pero algunas son más complicadas, pero otras también son más sencillas. Las mujeres son más tranquilas, no son tan atolondradas, sino... Pueden estar dibujando. Maduran más rápido. Eso sí. En general, ¿no? No se puede tampoco... Sí, sí, sí. Igual, pero lo vas a disfrutar muchísimo. Vas a ver. Me va a encantar. Tú sigue, tú sigue practicando... Y tú con dos niños triunfando. No, no, los míos son unos salvajes, es lo peor. Pero lo que dice Pato es cierto. No son tan salvajes. Tú puedes sentar a una niña y a lo mejor está dibujando y tal. A un niño no lo sientes a dibujar, no lo que le pagues. Sí, no hay forma. Digo, habrá, sí los hay. Los míos no. ¿Tú sigue practicando con Wally, no? ¿Sabes qué voy a practicar? Sí, televisivamente está muy bueno. Mi amor, llegando te voy a depilar. Tengo que aprender, ¿ok? No, a ti no, a ti no. A ti no, a ti no. Después de esta sección, siento una paz, Oigan. Acuérdense, ya saben, sean felices, mamá feliz. ¡Bebé feliz! Continuamos con más. El Wally. Llegó la hora de hablar de MasterChef ya en la recta final. Ricky, qué emocionante estuvo ayer. Qué emocionante, la verdad, no me esperaba la eliminada, mi querida Flower. Pues es que ya cualquiera de ellos era digno de ganar. MasterChef, es la verdad, la temperatura se eleva cada vez más en la cocina más famosa de México. La semifinal fue muy emocionante. Así es, tras una noche de emociones, Litsi, Litsi no avanzó a la final y se quedó con el cuarto lugar de la competencia. Vamos a recordar. La cocina más famosa de México llegó a la recta final y los cocineros dieron todo para poder asegurar un lugar en el balcón. No puedo creer que es el penúltimo programa. Hoy salen los tres finalistas. Las famosísimas pacholas de Rafa Valderrama marcaron el primer reto. Sabemos que es carne molida, un poco de pan molido y creo que medio huevo porque nunca entendí por qué se le faltó la otra mitad. Jamás me esperé. El retorno de las pacholas. Está terrible porque sí está muy limitada a la receta. Los chefs fueron muy duros por la calidad de los platillos. Me falta algo. O sea, creo que se queda en un plato con elementos caseros. La carne, en todo caso, tiene que hablar por sí sola. Sí, señor. A ver, pongan atención. Esto es una semifinal. El comodín ayudó a los cocineros a mostrar sus mejores dotes en la improvisación. Quiero los jitomates. Era la base de mi plato. Dame el pescado, lo dije. No, lo voy a regresar. Tomates veras. Yagui se convirtió en el primer finalista de la noche. La persona que sube al balcón y se convierte en el primer, primer finalista de Master Chef Celebrity 2024. ¡Yagui! ¡Dimedes! La sorpresa se dio cuando Claudia pidió a los chefs elegir a una finalista más. No sé si habría la posibilidad de subir a otro más. De subir a otro más. Hemos decidido que vamos a subir a otra cocinera al balcón. Eres tú, Rosana. Sube al balcón. Amigas y enemigas, Ferca y Litsi sacaron chispas de la cocina más famosa de México. Porque los dos platos están magníficos. Quiero que sepan que la persona que se va, se va con un muy, muy buen plato. Y se debe de ir muy orgullosa. Tercera finalista de Master Chef Celebrity 2024. 2024 es Eres tú, Ferca. ¡No! Litsi se despidió con la alegría de haber dado su mejor desempeño. Luchen, luchen, luchen hasta el final. Muy orgullosa de haberle dedicado este último plato a mi papá. Sin novedad, mi general, lo hice todo como tenía que ser. Yagui, Rosana y Ferca se convirtieron en los tres finalistas. Ustedes tres son los finalistas de Master Chef Celebrity 2024. 2024. No te pierdas la gran final el domingo 21 a las 5 p.m. por Azteca 1. Yo soy Víctor Landeros, continuamos con más de Venga la Alegría. ¡Qué emocionante! Pero qué dolor para Litsi que llegó a la final. Es la expulsión más dolorosa. Con un buen plato. Se lo dijeron los chefs. Es cosa de nada la decisión. En todos los realities, el primer expulsado y después el que se queda en el penúltimo programa es la expulsión más dolorosa. Como bien lo escucharon, este domingo es a las 5 de la tarde, previo al gran estreno de la academia. Entonces, haga sus planes para que pase toda la tarde en Azteca 1 viendo la gran final de Masterchef que va a estar muy buena, muy buena. Preparen a la familia porque la señal de Azteca 1 les tiene un domingo espectacular, la verdad. Primero Masterchef Celebrity y luego la academia. Yo no me muevo de ahí. Punto. Hasta aquí llegamos. Vamos contigo, querido Quique. Tú sí te la sabes. Mi querida familia, es hora de que opinen con nosotros con el hashtag el lunes es mejor jugando yo sí me la sé. Aquí está mi querido Mauricio. Agarra el que quieras, agarra el que tú quieras o el que usted guste. Por favor. Yo se los... Aquí. Estamos listos. Ya tenemos a la interventora, ya tenemos al interventor. Ya se saben las reglas. No se vale distraer a la persona que está escribiendo. Por favor, nuestro niño gritón. Estamos listos. Vamos a girar rápidamente y vamos a ver cuál es la letra con la que vamos a empezar. A tu señal. Acá me aparece la policía militar. H, jugaremos con la letra H. A partir de ahora. Échale. 20 segunditos. Letra H. No me quieran engañar. Voy a googlear en el caso de que está confundido. Lo está haciendo rápido Tabatita. Mauricio Barcelato también. Les encargo bonita letra, por favor. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Ahí está, me faltó un cero. Sí, 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 sí. No, entró. No, entró. No, no, ¿por qué les escribí? Entró. ¿Por qué sí le escribí? Entró. Está dentro. Sí, entró. Nombre Hernán. Tenemos Hernán. De este lado tenemos Hugo. 100 puntos. Hernández. De este lado tenemos Hernández. 50 puntos. Honduras. Honduras. De este lado tenemos Hermosillo. 100 puntos para los dos. Higo. De este lado, Higo. 50 puntos. Hormiga. Hormiga. Hipopótamo. Hipopótamo. 100 puntos. En este momento. Había. No entró. 400 puntos. Hombres 400. Entró, señor juez. ¿Entró o no entró? No. A ver, eh. Sean honestos. 400 hombres. 400. ¿Qué? 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 Vamos a ver. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! En la siguiente letra. Escojan a su participante, por favor. ¿Quién será? Solo le damos un al hipopótamo, por favor. Venga, venga, venga. Ahí está. No puede ser. Ahí no dice nada. Ahí no dice nada. En la siguiente letra, concéntrense en el siguiente turno, mejor. ¿Qué? Vamos. ¡Q! Jugaremos. ¿Qué va la letra? ¡Q! Puras divertidas. ¡Aprendido! No puede distraer. Venga, no, Cazares, por favor. Jimena Longoria, ¿qué estás viendo por ahí abajo? Ahí está. Lo estoy escuchando. ¿Se están viendo por abajo? No, no. Por favor. ¡Ahorita, te estoy viendo! Quedan 10 segundos. No es justo. Eh. Sí, tenía un compañero, sí. ¿Sí? Eh, no, 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 no. No, no, no. Eh, Kike, le acaban de soplar. Dijo otra cosa, pero dijo otra cosa. ¿Sopló de este lado? Aquí yo soy el suave. Yo no he escuchado. ¿De este lado no escuchó? ¿De este lado en cuál sopló? En Quetzal. No, dije... En Quetzalcoatl. Dije Quetzalcoatl. No, en Manderas. Que no sé. Por favor, hay que respetar las reglas ahí, el interventor de cada lado. Jappy no dijo nada, se portó como un caballero. Aquí estoy de su lado. ¡Nombre! Kike. 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 Ah, mira. Kike, pues puede... Kike, 50. Kike, 50. Está bien, 50 puntos para vos. Kiroz, sí, Kelly, ¿qué? ¿Qué Kelly? ¿Qué Kelly? Kelly con Q. Kelly, por Dios, búsquenlo, búsquenlo. ¿Actor Kelly? Es con K. Es con K. Es con Q. Kelly, ¿qué es su apellido? ¿Qué sí? ¿Qué nombre? ¿Qué personaje interpretaba? Búscale, búscale, búscale. El compañerito de la escuelita, claro. Aquí lo veremos. Apellido Kelly. Apellido Kelly, origen... Si yo creo que descubren más sobre el origen significado de la tecnología. Se apellida Kelly. Kelly, el nombre de él es Kelly. Hay un apellido con Kelly. Kelly Clarkson. Kelly, ven, 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 ven. ¿Qué significa de este lado? Hay más plumones. Quirox. Quirox con Z. Es una Z. Es una Z bien bonita, bien sensata. Es una Z diferente. 100 puntos diferentes. 100 puntos para los dos. Para escribir rápido. Tenemos Ciudad, País, Quebec. Nada. Quebec, vamos. Nada, Quebec. ¿Cómo que queso? Solamente no quiero que vengan esto. Ya sé que no es flor ni es fruto. Es un lácteo. Pero dije, voy a poner algo porque sí. La quinoa, 100 puntos. Es el problema. Es el queso, por Dios. Tengo que decirles que la siguiente es la definitiva. Capi Pérez, tienes que hacer un milagro. Tienes que hacer básicamente un milagro. Los hombres van por el milagro. La letra es. Las mujeres, ¿no? Las mujeres. R, jugaremos con la letra R. Sí, lo tienes. Ahora. Estoy viendo. La letra R. ¿Estoy viendo? Estoy viendo. Las mujeres van por el milagro. Quedan poquitos segundos. Cristal Silva lo está haciendo rápido. Capi Pérez está tomando su tiempo. ¿Listo? ¡Listo! ¿Entró Rosa? Sí, sí, sí. ¿Tiene que ser? Claro que entró Rosa. Entró Rosa y salió Morado. Tranquilos. Raúl. De este lado, Rodolfo. Rodolfo. 100 puntos los dos. Bien, ya está. Ramírez. Ramírez. De este lado, 50 puntos. Ahí está. Salió Rodolfo Ramírez. Saludos al pollo. Ciudad o país. Rumanía. Ruganda. Ruganda. ¿Dónde está Ruganda? No sé, me sonó como de África. Búscalo. Cero puntos. Ruganda. Es Rwanda. Es Rwanda. Ah, Rwanda. Dice Rwanda. Lucecita down fire. Rwanda. ¿Dice qué? Rwanda. Se parece. Fíjense, no está. Rwanda tiene salida. ¿Rwanda? Sí, sí, sí. ¿Existe Rwanda? No, Rwanda. Es Rwanda. No existe cero puntos. Venga, de este lado. Rwanda. Dice Rwanda. Cero puntos. ¿Así? ¿Hale cambiaron? No lo juro. Rosa, rosa. 50 puntos. 50 puntos. Capi, si quieres calificar, te lo agradecería mucho. Cien puntos, cincuenta puntos, cero puntos, cincuenta puntos, cero puntos. Caballeros, doscientos. Las damas tienen. Cuatrocientos. Doscientos. Cuatrocientos puntos. Voy a esperar el marcador final. Porque los hombres tienen mil cien puntos. Las mujeres tienen. ¿Qué es que ni aquí? ¡Novecientos cincuenta puntos! ¡Tres! ¡Los hombres! Bienvenidos al mejor juego del mundo mundial que se llama... ¡Sin Palabra! El lunes. Siempre se me olvida. Cuando llegamos se me olvida. Por eso me encanta que me lo recuerden. Y comienza una nueva ilusión. Lunes. ¿Quién ganará esta semana? ¡Qué pincelto! ¡Vete a ver! ¡Piero, pelo, tijera! ¡Piero, pelo, tijera! ¡Muy bonita! ¡Muy bonita! ¿La desconfiguró? Se lo debiste haber quitado. ¡Qué fuerte! ¡No! ¡No, por favor! ¡Vamos! Un poquito más de justicia esta semana. ¡No, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡Qué raro tijera! Bien, un tres, un tres. Girando en su propio eje estará. ¡Vamos, vamos! ¡Revuélvanlo! ¡Muy llora esto! ¡Con altura! ¡Con altura! ¡Ahí está! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí viene bien! ¡Va! ¡Con altura! ¡Ya! ¡Buena, buena altura! ¡No, no! Pero querías que se repitiera, ¿no? El primero, sí, pero el segundo, el segundo lo tiene que hacer muy bien. ¡Un uno! ¿No? El segundo no es muy bonito. ¿Cómo puede ser? Pero este, el uno no es radioactivo, Pato. No. Dale. El uno no es radioactivo. El uno no es radioactivo. No despistas. ¡No despistas! ¡Ago! ¡20 segundos! No empezamos bien, compañero. A partir de ahora. Tres, no sabes, primera. Aquí. Aquí nada, ¿no? Aquí nada. Aquí finaliza, aquí termina, aquí acaba. Aquí acaba. Aquí acaba todo. ¡Pum! ¡Vamos! 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 Cero puntos. Ese fue el premio. Y viene Jime. ¿Sabes qué, Kike? Tuya. La figura. ¡Va! La figura. ¡Cero! ¡No vale, no vale! ¿Te hiciste muy bien? Robo. ¿Está vivo? ¡Wow! ¡Rebeldés! Tantos dos que nos han regalado. Con seguridad. No creo que se atrevan a robar uno embarazado. No, no, ni yo creo. 20 segundos para robar. Uy, la foto es nerviosa. A partir de ahora. ¿Cero? ¿O no sabe la verdad? La mala. La maldición. La pésima. La pésima. La peor. La pésima. La mentira. La esquivocada. La mentira. La verdad. La verdad. La mentira. La mentira. La mentira. La mentira. La mentira. La mentira. ¡La mentira! Es pura adrenalina que por dentro me atrapa, me tiene amor de vela locura. Sube la adrenalina, sube la adrenalina. ¡Súbe la adrenalina! ¡Ay, no, te la pierdas! ¡Todos los que nos han celebrado el día de hoy! ¡Vamos! Quiero mandar un saludo a una persona que nos ve todos los días, que lo amo con todo mi corazón. Maluma, es que... No, Freddy, Freddy, te amo con todo mi corazón. ¡Oye, Dios mío! Saludos a Freddy. Saludos a mi Freddy, primo hermoso. La verdad es que no... Es robo. De cierta forma ella es humana. 20 segundos. 20 segundos para robar. A partir de ahora. Tres no sabes. Primera. A tiempo. A tiempo muerto. A tiempo libre, a tiempo juntos. A tiempo rompido. A tiempo todo. A tiempo abrazado. A tiempo compartido. A tiempo compartido. A tiempo nosotros. Hace otra cosa. A tiempo estoy. A tiempo estoy. A tiempo conecté. A tiempo conecté. A tiempo a conexión. A tiempo calidad, a tiempo conectado. ¡Arriesgue! A tiempo conexión. A tiempo completo. Ah, completo. Era algo completo. En todo. No hay punto para nadie y viene el pueblo. El pueblo de la mano del actor. Ahí va. Vamos a darle a esta onda. Se va a tirar bien. Ahí está. Bien, revuelto. Tirozo. Tirozo. Está bien. Bien, mi hermano. Ahí está todo. Pero si lo revolvió. Y luego, carnal, ¿qué? Y luego, carnal, ¿qué? Vamos. Mira. Míralo. Ese no, ese no, ese no. Ese no. No hay manera. Vamos. Ya saben lo que tienen que hacer. Vamos. Háganlo bien. Ve, ve. Vamos. Si va a ir derechito, no. Ve, ve. Siempre es igual. Ahí está bien, ahí está bien. Ese sí está bien. Ese está bien. ¿Siempre lo tiro? Ese sí. El otro fue muy derechito. Vamos. Es un cuatro. Puede partir. Completo. ¿Cómo es esto? 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 Atención. Veinte segundos. Puede partir. Puede partir. Veinte segundos. A partir de ahora. ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿La primera? La. ¿La segunda? La mujer. La mujer. La dama. ¿La mujer sin? ¿La mujer sin cabeza? ¡Punto! Pero hay el chacete de hoy. Eso es así. Sí, 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 sí. Ve en realidad, llega ya, trágate en la oscuridad. Llega ya, vuelve allá, que soñar me va a matar. Hasta allá de esperar, de la misma forma. ¡Ya bailé, pato! Me están anunciando que se señaló la cabeza, lo cual no se puede hacer. No se puede hacer. No se puede hacer. ¿Sí me dice? ¿Apuntó la cabeza? ¿Cuál es la cabeza? Vamos a ver, no. No se puede señalar. No apuntó la cabeza. Ya lo sabemos. La mujer. La mujer. La dama. ¿La mujer sin? ¿La mujer sin cabeza? ¡Punto! Pero hay el chacete de hoy. Eso es la taja. ¿Quieren que se repita? No, no, no. Se anula el punto. No hay punto para nadie. Vamos, no se puede señalar. Se puede hacer esto, pero no señalar. Vamos. Vamos, Kike. Necesitamos un dos. Que tenga altura, pato. Que tenga altura. ¿Qué tanta altura quieres, Flor? ¡Arriba! ¡Muy alto! ¡Así! Vale, 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 vale. Y que sea lo que sea. ¡Bien! ¡Bien! ¡Que sea legal! ¡Igual o más alto! ¡Igual o más alto! ¡Más alto! Vale, 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 vale. ¡Todo lo que queremos junto! ¡Eso! ¡Bien! ¡Igual de alto! ¡A ver! ¡A ver! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vale! ¡Bien! ¡Mapelitos! La pura emoción Vale uno, pero pueden robar Cuidado Pero vale uno, no menos uno No, 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 menos uno no No nos ayuden, están viendo aquí Por favor Es robo, es robo 20 segundos No te vayan a robar, Quique, por favor 20 segundos Luz, se te ve una A partir de ahora Cuatro felices, no sabes, la primera Los días Lunes, martes Los martes, los domingos Los lunes Los lunes Los lunes al revés Los lunes al amanecer Los lunes al anochecer Los lunes al sol Alguien lo dijo Los lunes al sol No, no es cierto Los lunes al sol Sí lo dijo tiempo Lo voy a revisar Lo voy a revisar Me pareció escuchar en el griterío No estoy seguro Yo lo pido Yo escuché por ahí los lunes al sol Los lunes al sol Entre luz Los lunes Los lunes al revés Los lunes al amanecer Los lunes al anochecer ¡Juntos! ¡Juntos! Los lunes al sol ¡Juntos! 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 Necesito ver el reloj No estaba el reloj Ya había sonado Necesito ver el reloj No es la chicharra Necesito ver el reloj ¡Juntos! 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 No estaba lim reaction No la chicharra ¡Poro estar engañando! Me he tardado un montón hasta cuando lo bajó ¡Juntos! ¡Juntos, evidentes! ¡Juntos! M-I-I-I-I-I! M-I-I-I-I-I-I M-I-I-I-I M-I-I-I-I-I-I M-I-I-I-I-I-I-I M-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Tabata en el último instante! ¡Bien! ¡Ahí está! ¡Vale, vale, vale! ¡Qué tiro! ¡Sí, sí! Es cierto. Sí, venía revuelto y luego se enderezó. ¡No, no, no! ¿Y eso es? Veinte segundos. Puede partir. Veinte segundos para pasar al frente. Puedes partir. A partir de... ¡Ahora! Sí, la primera. La vas a partir. ¿Aquí? ¿Amanecer? ¿Qué es eso? No sé qué es eso. ¿Tan? ¿Tarde? ¿Tarde? ¡Para! 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 ¡ピhátala, mi viejo! ¡Tarde, tarde! ¡Tarde, me joven! ¡Tarde, mi joven! ¡No, sí, mi joven! No es dormir, se equivocó. ¡Tarde para despertar! ¡Tarde para despertar, joven! ¡Tarde para morir, joven! ¡Tarde, para morir, joven! ¡Vamos! ¡Cristales, vamos,ершes! ¡No hay punto para nadie! Y esto se empató. Ya vaЕНo, estamos, estamos. Vamos Tabatitas. Ahí está, ahí está. Bien, bien tirado, vamos. Bien segura. Yo estaba bien segura. Sí, está la palabra, sí. No, está el cable. El cable es lo único que vale. Para morir. 20 segundos. Vamos, vamos, vamos. 20 segundos. ¿Cómo voy a partir? Ay, ay, ay. A partir de ahora. Son cuatro, la primera. 10. 10 días para... Sí, 10 días sin ti. 10 días sin mamá. Punto. Muy bien. No, no, no. No, no, no. ¡No manches, amigo! ¡Buche! ¡Buche cabuche! ¡Va, Flor! ¡Va, Flor! ¡Va, Flor! Vamos a darle un respiro. ¡Venga, Florín! ¡Ahí voy! Tú puedes, Florín. Tú puedes. Actúalo, vívelo. ¡20 segundos! Vamos a pegar la cara. ¡20 segundos! Con el buche cabuche. ¡La cara, Capi! ¡La cara, Capi! ¡20 segundos! ¡Ya va bien! ¡20 segundos a partir de ahora! ¿No sabes cuántas palabras? Cuatro. ¿20 días, años, meses? ¡Meses! ¡Años! ¿20 años no... No deseados. ¿20 años no esperados? ¿Cuántas son? Son cuatro. ¿20 años de esclavo? ¡20 años no importan! No importan. No importan. No importan. No, no, Iván. ¡Tres a uno! ¡Parecería ser que el favorito se va a llevar la victoria! ¡Viene el Lucecita! ¡No, no, no, no! ¡Tres a dos, Lucecita! ¡Vamos, Lucecita! ¡Ahora, la película! ¡Las películas más recónditas! ¡Buenos, Lucecita! ¡Buenos, Lucecita! ¡Lucecita! ¡Buenos, Lucecita! ¡Buenos, Lucecita! ¡Buenos! ¡Buenos, Lucecita! ¡Ay, qué nervios! ¡Buenos, Lucecita! Águila, águila, águilas, no, no matan, águilas no cazan, águilas no cazan, águilas no cazan pájaros, águilas no cazan carinos, águilas no cazan roscas, punto. Regresen del lado. ¡Venga, Flori! ¡Vamos! ¡Vale, vale! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡20 segundos! ¡20 segundos! ¡20 segundos! ¡A partir de ahora! ¡Vamos! ¡Primera! ¡Sal! ¡Agua! ¡Agua! ¡Agua vida! ¡Agua vive! ¡Agua viva! ¡Punto! ¡Viva! 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 ¡Va! ¡Viva! ¡Hasta errada! ¡Hasta errada! ¡Cayó seco! ¡Seco! No! No. No, pero mañana lo vas a ver. ¡Vas a ver! 20 segundos. ¡Paloma! ¡20 segundos! ¡Eso sí! A partir de ahora. Ya sabes, cuatro, primera. Aquí. Aquí. Ahora. ¿Ahora? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¡Ahora sí! ¡Punto! Atención, necesita el pueblo un doble tres. ¿Qué pasa? Me está diciendo que hice actuación asquerosa cuando él dijo, no importa. ¿Así nos va a importar? No, ¿cómo era? ¿Cómo era? Importa. Exacto, importa. 20 años no importan. Lo adiviné, vamos. Gracias, Cristal. ¡Bien, vale, vale! Tiro esto. ¡Tres! ¡Ay! ¡Buche, kabuche! ¡Buche, kabuche! ¡Iba al tres! Ahí estaba el escalón. Ahora sí voy a leer bien. Adivínale. ¿A qué quiero? Creo que ahí cambió todo, Cris. Yo sé. ¿Tú crees que a partir de ese solo uno y al menos uno y todo? ¡20 segundos! ¡Ahora sí! ¡20 segundos para decorar el marcador! Los quieren en el listado. ¡A partir! D, ahora. ¿Qué? La primera. La primera película. Cuatro películas. Hola. Adiós. A, Ante, Bajo, Cabe, Con, Contra, D, Con. Adiós con la, con él. Adiós con el amor. Con el corazón. Adiós con el corazón. Punto. Cabe, 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 Cabe. ¡Cabe, Cabe, Cabe, Cabe! ¡Comienza ganando este lunes El Favorito! ¡Vamos! Pues familia hermosa, como bien lo saben, compañeras, el viernes se llevó a cabo la semifinal de la Academia de Venga la Alegría y hubo nuevo eliminado. Sí, así es, mi querido Ricky, pero fue una gala llena de controversia y excelentes números musicales. ¿Les parece que vayamos a verlo? Vamos para allá. El pasado viernes se llevó a cabo la tercera gala de la Academia de Venga la Alegría. Los participantes entregaron todo para evitar la eliminación. En esta ocasión, los críticos no fueron tan amables con Rubén Cerda. Tampoco creo que esta fue tu mejor actuación. Te he visto muchos mejores momentos. La canción la hice mía, ¿no? No soy Alejandro Sanz. La técnica vocal de Ime Tuñón fue duramente cuestionada por los jueces y eso no fue de su agrado. Sorprendió mucho que no hubieras venido al ensayo de ayer porque si alguien necesita ensayar eres tú. Sí, claro. Y necesitas ensayar mucho, precioso. Y sobre todo la técnica vocal se vio una limitación física. Me parece innecesario el comentario de la técnica vocal porque tengo como cinco años estudiando técnica vocal. Ojojo, Jorge Falcón se paró frente a sus compañeros para escuchar comentarios de todo tipo. Yo soy mamá, 24 horas trabajo, bailo, ensayo. Y en ese caso, pues, usted sí ha estado faltando. Bueno, yo creo que si tuviera yo tu energía de tu edad, probablemente haría eso y lo doble. Sí, sí entiendo que lo de la edad puede ser un poco perjudicial. Creo que ese sea el pretexto porque creo que no canté mal. Creo. Ferca dejó atrás la dura crítica de Regina Orozco para demostrarlo en el escenario. Necesitas aprender a cantar o yo le voy a poner una. ¡Oh! Y las críticas a ti en lugar de hacerte para abajo te hacen crecer. Mira, eso, aparte de inspirador, es un compromiso, Ferca, ¿eh? Yo valoro mucho todo tu esfuerzo. Físicamente lo haces muy bien. El desempeño en el escenario es impecable. Vivian y Fabián han sido los más aplicados de la clase ya que sacaron buenas notas de los jueces. Estuvo bastante bien. Y lo hiciste muy bien. Te disfruto mucho, mi querida Vivian, pero te voy a dar un 5. ¡Calificación perfecta! Hasta ahora, lo mejor de la jornada. ¡Cinco calificación perfecta! Finalmente, Ime Tuñón se convirtió en la eliminada de la tercera gala. La persona que no estará en la final de la Academia de Venga a la Alegría, Ime Tuñón. Un aplauso, por favor. Un aplauso para Ime. Te agradecemos mucho, Ime. Las tres personalidades nominadas de la semana son Ferca, Fabián y Jojo Jorge Falcón. La primera nominada eres tú, Ferca. ¡Jojo Jorge Falcón! ¡Venga! ¡Se siente bien! Entre Fabián y entre Rubén. Por favor, pónganse de acuerdo, queridos críticos. Yo creo que el nominado esta vez va a ser Fabián. Fabián, tienes tu primera nominación. Ahí está Rubén, te salvaste, estarás en la final de la Academia de Venga a la Alegría. Yo soy Víctor Landeros, seguimos con más de Venga a la Alegría. Está bravísima la tercia de los nominados porque me parece que le contamos, le adelantamos, uno de ellos saldrá al principio del concierto, es decir, no será parte de la final como tal y creo que la final extrañará al que se vaya. Y ojalá se lo tomen en serio, estamos en lunes, que no haya pretextos, que lleguen temprano, que ensayen, que estén pendientes con el equipo, que se crezcan ante el castigo de la nominación, que presenten un mejor número porque estamos al inicio de la semana, para que logren llegar a la final tienen que cubrir muchos requisitos. Así es, y Fadeco no había estado nominado, la verdad es que lo ha hecho muy bien, a mí me encanta verlo y la verdad tengo mucha curiosidad de ver cómo lo hace esta semana. Es una canción muy difícil, le tocó Azul de Cristian Castro que va muy rápido, necesitas tener una gran capacidad para respirar la canción y él no podía, se ahogaba. Las notas, tiene muchos segundos, es muy grande ese registro y para lograrlo no era fácil. Ahora, vocalmente la que tiene para perder es Ferca, pero sabemos que va a bailar, va a traer vestuario, va a escoger una buena canción. Ella es un todo porque se viste, se arregla, hace coreografía y aunque no cante muy bien, luce muchísimo, es de lo que más luce en el escenario. escojo Jorge que el público lo adora. Lo que haga, o sea, se para y diga hola, el público le sonríe, entonces sí. Es que desde que lo ve te hace reír, o sea, él es agradable, siempre. Ahora, Rubén también y Vivian tienen que hacer algo más porque ya sabemos que cantan muy bien, que son muy poderosos con su instrumento vocal, pero lo que queremos ver en el escenario es que nos daban la piel chinita. Los críticos le dijeron a Vivian, ok, muy bonito, pero ya es otra cosa. Exacto. Le dieron sugerencia de mariachi u otras cositas, pero le dijeron sí, ya es otra cosa. Que nos sorprenda, Ricardo, porque ya sabemos, Luz, que canta precioso. Y Rubén, imagínate una ópera así, el Rubén, a mí me gustaría escucharlo ahí en esos tonos, que es muy sorprendente cómo lo hace, entonces, bueno, no sé qué le habrá tocado. Siendo sincero, y vieron que dije que me encantaría que estuviera aquí cuando estuvieron preguntó, a mí no me gustó su número. O sea, creo que cambió la canción de una manera que no era adecuada y sí, ojalá, ya estando en la final, pueda ser algo... Pero el valor era que la hizo suya, ¿no? Quería darle su propia interpretación a un tema más básico. Ese es el valor que él le dio. Los críticos no estuvieron de acuerdo. Kiko Campos dijo, no, no le cambies la melodía a una canción que ya todos conocemos, trata de hacerla similar. Sin embargo, recuerden que está recién operado y a lo mejor también... La potencia la trae, ¿eh? Sí, melodía a su estilo, ¿no? Y eso fue lo que me gustó. Hizo ahí unos fraseos distintos. Exacto. ¿No? Interesante. Pero bueno, ya se lo sabe, ahí está el código QR para que usted justamente vote por su favorito. Le recuerdo, el que salga al inicio del programa pues no será parte de la final como tal y después pues para ver a quién le entregamos ese trofeo de la Academia de Venga la Alegría. Ay, así es, chicos. Y bueno, pues aquí sigan votando, vean, está apareciendo el código QR en pantalla. Diez votos cada persona puede hacer a quien usted decida. Diez a uno o los divide. Ahí está. Mi querido Kike, allá en casita dicen que en la vida debes hacer lo que más te gusta y te llena de felicidad. Así que Alexis, mejor conocido como Isquemia, es un joven músico que toca la batería que inventó con botes de plástico. ¡Wow! Y también nos dice que siempre hay que hacer, pues no importa lo que te dediques sino hacerlo con amor. Eso es lo más importante y precisamente Víctor Landeros nos cuenta esta inspiradora historia sobre este músico callejero. Vamos a verlo. Soy Alexis Isquemia, soy aquí la florita de las Cibeles, toco música aquí en las calles, voy a ir aquí para ganarme la vida y sustento a mi casa. Entre semana yo soy repartidor de comida, de lunes a viernes prácticamente tiempo completo. ¿Cómo fue este proceso para poder decir voy a llegar a la calle a darle alegría a la gente? No, pues mira, desde muy chiquito siempre he sido muy gustoso por la música, sobre todo la música rock y desde pequeño empecé a tocar batería y todo eso y como que siempre tuve ese ideal de que no importa que pase, no hay plan B, siempre me voy a ubicar a la música y pues aunque sea en las calles, no tenía instrumentos con qué empezar, encontrando platillos de segunda mano, baratos y todo ese rollo y pues ahí poquito a poquito le fui agregando, le fui quitando. ¿Cuánto tiempo te dura un bote? Los botes de pintura son los que más duran, como que son los más gruesos, no sé, pero los botes que son como para mermelada, leche, crema, esta la crema pastelera, como que son más delgados, esos me duran, no manches, me han durado media hora. ¿Tienes algún motor en tu vida? Sí, claro, mi esposa y mis hijos, yo tengo dos hijos, uno de 11, casi 12 y una de 9. ¿Y para ti cuál ha sido la mejor experiencia que has tenido en todo este tiempo? Pues han sido muchísimas, 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 afortunadamente, hay una persona que luego pasa a Bici de vez en cuando y le gusta mucho lo que toco con música de los Beatles, así muy doldis y pues me ha dejado billete de 500 cada vez que pasa. ¿Por qué hacer esto? ¿Cuál fue tu decisión? ¿Por qué dijiste esto? Nada me llena en esta vida más que tocar música y mis botes en especial, y ganarse la vida de eso, ¿cómo se puede ser más feliz? Yo creo que nunca se deben dar por vencidos, pero tienen que hacer las cosas con lo que haya, no se limiten nunca. Chicos, ya lo vieron, yo soy Víctor Landeros buscando la alegría de las calles y que venga la alegría. Agachadito, agachadito, agachadito. Muy bien, muchachos, vamos a jugar de reversa, ya se la sabe público conocedor, nuestros compañeros tendrán que deletrear palabras que le salgan al revés, de reversa. Hay tres categorías, fácil, media y difícil. ¿Cómo se va a definir eso? A través de un dardo que somos malísimos, pero primero, un piedra, papel y tijera, por favor, compañeros. Vamos, vamos. De acá, Quiquetón, dale, dale. ¡Piedra, papel y tijera! ¡Piedra, papel y tijera! Ahí está, ahí está, gana el equipo de Quique. ¿Quién tira primero? Ok, tira, pato. ¡Tira, pato! Ahí está, es medio. Les recuerdo, si Pato se equivoca al deletrear, pasa el siguiente compañero con la misma palabra. Si Pato contesta de manera correcta, pasa el siguiente con una palabra nueva. De nivel medio, arráncate, Pato, la palabra es peregrinar. Peregrinar. De nivel medio, seguro. Sí. Peregrinar. R-A-N-I-R-G-E-P. No, no es correcto, no es correcto, te faltaron letras. ¿Pero vas tú? Mi querida Kine, ¿y vas muy bien? Привет, come chill. R, cancionar, ah, no, es la misma, la misma, Peregrinar, Peregrinar. R-A-N. ¿Ginar? Vas, vas, muy bien. No te puedo valer Guinar. Saludos a Veracruz, Mastro Barceló. R-A-N-I-R-G-E-R-F. ¡Punto! ¡Punto! Muy bien, muy bien. Cristal Silva, tu palabra es... Cancionero. No, era canción, dijiste. Cancionero es la palabra. Yo la agregué. ¿Cómo que te dijo? O-R. Quítate, Cristal, ya te tardaste media hora. Vas, Pato, no, te tardaste. O-R-N-I-R-F. Fuera, 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 fuera. Cancionero. Cancionero. Aquí está, Cristal. Dale, dale. O-R-E. Hay que imaginarse la palabra. E-R-R-R. No puedes hacer sonidos, Quimena. Saludos a Veracruz. Tiempo, 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 tiempo. Un punto, un punto hicieron van equipo de Quique. Un punto. Difícil, difícil, difícil. Fácil, 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 fácil. Dale, vas, Luzelena, vas, vas. No te puedes pasar, Luzelena. Que corre el tiempo. Dale, 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 Luzelena. Ay, Dios mío, vas, Flor. ¡Fácil, Flor! ¡Fácil, Flor! Medio, medio de nueva cuenta. Ok, arráncate. Pónganse en fila. Pónganse en fila. Y vamos a arrancar con... Compartir-do. Compartir-do. ¿Cómo? Compartir-do. Compartir-do, así dice. Compartido. Compartido, vamos a decirlo. Compartido. O-D-I-T-R-A-P-M-O-C. No, 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 no. Vas, estoy. Te dijo hace media hora que no. Pero es que no existe esa palabra. Tampoco digan ni coherencias. Es... O-C-I-T-R-A-P-M-O-C. ¡No! Así que van por una nada más, el tiempo está corriendo. Compartido. O-D-I-T-R-A-P-M-O-C. I-T-R-A-P-M-O-C. No, 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 no. Lucelena, vas, Lucelena. Vas, Lucelena. Van por uno. O-D... Por eso. O-D-I-R-A-P-M-O-C. No. Sí, sí. R-A-P-M-O-C. Sí, perdón, soy un bruto. Ponen mal las palabras, la ponen más difícil. Ya te echaste a perder. Vámonos, vámonos. Vas, 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 Lucita. No, basta, está corriendo el tiempo. Es compartido. O-D-I-T-R-A-P-M-O-C. R-A-P-M-O-C. ¡Continuos! ¡Pluto! Palomeros, palomeros. S. Ya vale. ¿Palomero? O. Y haciendo... E. No. ¡Ah! Palomero. Tiempo. ¿Uno a uno? Sí. ¿Quedamos empatados? Sí, ganó la gente. Que gane el tiro. Tenemos dos minutos. Rápido, rápido, rápido. ¡Sá! ¡Sá! Medio. Dale, medio. Dale, dale. Fórmense, rápido. Fórmense, fórmense. Una palabra, rápido. Nada más. Peluches. S. E. H. C. U. L. E. P. Punto. Del otro equipo. Del otro equipo. Pasa el otro equipo. Muerte súbita, muerte súbita. Rápido. Estás improvisando, va. Compasión. Compasión. M. O. I. C. No, no. ¡Ganó al equipo! ¡Ganó al equipo! ¡El señor Mauricio Barcelata! De manera súbita. Muy bien, muchachos. Ahí les encargo, como si me habían escrito compartirlo, ¿eh? ¿Cómo son? Tenemos más en Venga la Alegría. Realmente. Más o menos. Más o menos. Sobre todo queremos pedirle al público que esté alerta, porque este viernes es la gran final de la Academia de Venga la Alegría. ¿Ya? Y ahí están los tres nominados, mi capi. Ahí están los tres nominados. No quieres que se vaya a Jorge. Porque saca tu teléfono y vota por él, ¿eh? Así que ya se la sabe. Oigan, y mañana en Venga la Alegría les diremos cómo usar su ropa de invierno y lucir increíble en verano. O sea, lo vamos a transformar. ¡Bien! ¿Usted tendrá la mejor estrategia para ganar en el ultimato? Yo no. No será. Y además, ¿qué superhumano no sorprenderá con sus grandes habilidades? Conozcan al hombre acuático o el super buzo. ¿Cuál de los dos será? Mañana. ¡Qué nervios! Además, algo de Maribel Guardia, seguro. Siempre tenemos algo de Maribel Guardia. Y de Cristian Nadal. Y de Nadal. También de Cristian Nadal. Ángel Aguilar. Y de alguien que se le ocurra hacer algo también va a aparecer. No se preocupe usted. Continuará también la lucha en el Sin Palabras. Todo eso y más mañana, 8.55, aquí en... ¡Venga la Alegría! ¡Venga la Alegría! ¡Venga la Alegría! ¡Venga la Alegría!